Las recientes declaraciones sobre la situación de Paradela, emitidas por el míster Pablo Elier Sánchez en entrevista al colega Mario Herrera, activaron las alarmas del fútbol cubano. Espero usted contar con él para el partido contra Estados Unidos, como quiera que no hay que salir de Estados Unidos, por lo menos la ida. Esto es una incógnita, un interrogante que incluso en este momento es un poco difícil, ¿no? El caos no se hizo esperar. La inserción de Paradela en el fútbol de los Estados Unidos, independientemente de su condición legal, podría cerrar las puertas de la selección al jugador matancero, algo que el delantero ha querido aclarar a la afición a través de GolCuba. En ningún momento, ningún directivo del fútbol de Cuba me dijo que si venía a jugar aquí no iba a ser convocado con mi selección. Me dijeron que siguiera el proceso, que no iba a perder la elegibilidad a la selección. Quizá la ausencia del pelón para las dos primeras fechas de la Liga de Naciones suscitó algunos análisis sobre su voluntad de representar a la selección, algo que según nos comenta el jugador, se debe única y exclusivamente a temas de visado y contra lo cual no pudo hacer nada. Al obtener la visa de trabajo para venir a jugar a Estados Unidos, nunca me imaginé que iba a ser con una sola entrada. Yo pensaba que iba a ser con entradas múltiples para poder representar a mi país en estos dos juegos venideros contra Canadá. Y pensé que no iba a ser problema porque hablé con los abogados y los abogados me dijeron que podía ser solucionable ese problema. El jueves pasado fue que me comunicó el club que no hubo manera de que pudiera haber salido con una carta legal que explicar la situación porque la visa había sido por una sola entrada. Al saber eso fue una tristeza muy grande. Me metí el día entero aquí en mi habitación dándole vuelta a la situación. Al saber que no podía tener la oportunidad de representar a mi país en estos dos partidos que son muy importantes de cara a poder seguir en la Serie A de la Liga de Naciones. Pero yo estoy seguro que los muchachos van a dar un gran partido y van a alcanzar buenos resultados frente a Canadá. Sobre su disposición a reincorporarse a la selección nacional para la tercera fecha de la Liga de Naciones, Luis nos comentó. Yo estoy dispuesto para poder seguir representando a mi país en los dos partidos venideros que son contra Estados Unidos. Y poder seguir representando a mi país en las eliminatorias mundialistas que es lo más cercano que tenemos después de la Liga de Naciones. Que es lo más importante para el país y para todos los seleccionados nacionales. Probablemente este fue el fragmento más controversial de la entrevista. El equipo necesita de jugadores, por ejemplo, que quieran, de que tengan deseo, de que luchen, o sea, de que pongan los intereses quizás. Vamos a hablar más claro del equipo por encima de otras cosas que lo entendemos, ¿no? Pero eso lo vamos a valorar. Independientemente de la polémica en torno a si estas declaraciones son política institucional u opinión del entrenador, para él ha sido claro en su posición. ¿Podría interpretarse su presencia en Reno como una priorización de los intereses individuales? Al contrario, al contrario. Esto no solo lo estoy haciendo por mí. Estoy haciendo esto para que mis compañeros también tengan la oportunidad que gracias a Dios he tenido yo. Y no es solo para nosotros tampoco, es para todos los cubanos que puedan tener la oportunidad de venir a jugar lealmente a los Estados Unidos y poder seguir representando a su país, que es lo más bonito que me ha pasado a mí en lo personal. Y pienso que a ellos también lo más bonito es poder sentirte bien jugando en el exterior con el club que te obtengas y tener la oportunidad de también representar a tu país.